Take care of me Tuck a teeth and head knife falling deep Stam your name Oh, quiero desnudarte Con solo pensarte se paraliza el tiempo Donde te metiste, yo quiero encontrarte Ver tus movimientos Adicto a tu cuerpo, me siento un experto Mami, muévelo Pensando en tu boca, quitarte la ropa Hoy enloquece, soy fanático de tu cuerpo Desde que nos fuimos aquella noche Donde entre miradas y tragos Terminamos pasándola demasiado bien Alegué que me encantaba La combinación de tus carterados Y te acercaste despacio En mi cuello susurrándome que olía a Chanel Take care of me Take care of me Tuck a teeth and head knife falling deep Y no quiero que te vayas de aquí Quiero apreciar tu desnudez mientras tú bailas para mí Ay, mami, que rico tú te mueves Eres perfecta por donde te mire Por más que lo niegues No logro sacarte mi mente Te extraño si tú estás ausente Eras un ángel en la calle Pero en la cama te ha vuelto una demente Un vaso de ron Y entre mi mente todo está slow Baby, you know Que lo que traigo pa' ti es calidad Y que esto no se va a terminar Tuck a teeth and head knife falling deep Stam your name with me Tuck a teeth and head knife falling deep Mami, dime qué vamos a hacer Yo te propongo quedarnos juntos hasta el amanecer Yo sé que tú no me vas a olvidar Porque yo fui el hombre que mejor te puso a gritar Mami, despídete con un beso que puede ser que tú ya no vuelvas Recuerde que yo te estaré esperando en el mismo lugar de aquella vez Por más que lo niegues Fui el hombre que con su boca hizo temblar tus piernas Y sé que en unos días me llamarás para que yo te pase a recoger Para que te pase a recoger Mami, 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 mami Yeah Para que te pase a recoger Que demasiada, que demasiada